Seguimos en Onda Tropical Aplausos, aplausos, aplausos bien fuerte Venimos de la tanda, nos fuimos con eso Pero seguimos disfrutando toda la música de Santa Fe Con el grupo Cali, aplausos Esta canción, necesitaba la razón para la inspiración Alguien quiere pensar, algún recuerdo Alguna historia, un tesoro Un sueño, una ilusión Y me acuerde de ti, solo pienso en ti Porque en mi mente estás, como la primera vez Y vives en mis sueños Y el aire que respiro, está lleno de ti Porque siempre serás, mi motivo y mi razón La goya del amor, y de mi corazón Y aunque el mundo se apague Y la vida termine Te llevaré mi pensión Mi tontoaje La marca del amor Visita esa noche en mis sueños Vienes a mí, me abrazas, me despierto ¿Dónde estás? Yo ya no puedo verte Pero sigues conmigo eternamente ¡Vamos arriba! Y esta canción va dedicada a todos los que tenemos un ángel Que nos cuida desde el cielo, haga el poder de Johnny, Johnny ¡Visitas de noche en mis sueños! Vienes a mí, me abrazas, me despierto ¿Dónde estás? Yo ya no puedo verte Pero sigues conmigo eternamente A veces necesito tus palabras Pero no puedo hablar con los recuerdos Se me deshace toda la esperanza Y no alcanzo a entender tanta distancia Sabes que te extraño A veces me parece oír tu risa Y sé que en el cielo Uno es feliz, no existe la tristeza Pienso en vos y miro las estrellas 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 ¡Arriba las palmas! ¡Eso va con cariño! Para todos aquellos que dicen ser ¿Dónde están mis amigos que no los veo? ¿Dónde están? ¿Por qué no vienen? Ahora que me encuentro muy enfermo Nadie ha venido a visitarme Nadie ha venido a visitarme Amigos solamente hay en las cantinas Siempre y cuando tengas dinero para imitar Tanto tienes, tanto vales Así es la vida Nada tienes, nada vales Todo es interés Tanto tienes, tanto vales Así es la vida Nada tienes, nada vales Todo es interés Todo es interés ¡Arriba! ¡A la gente de Onda Tropical! ¡Muchas gracias por el aguante! ¡Y el cabillo! ¡Gracias! ¡Muchas gracias a todos! Una más Para mí, Oscarcito Y toda su gente Muchas gracias por el aguante Para los producciones Gracias por el aguante a todos De corazón, gracias Amigo Dani Que lo diga que se viera, cariño amigo Ayer te di Miseriamente había pensado en su futuro, que como tantas viajará hacia los aires, para formar un gran estudio allí, el día de mañana poder cuidarle a mí. Aquí me encuentro con las maletas y el pasaje hacia el futuro, verlos partir para cualquier padre es tan duro, que hacer jugada bajo trencitas y hoy se me va, y señorita ayer me dijo que escribiría tan seguido como fuera, y que jamás podrá olvidar a quien cantó el amor. Y hace dos años que no sabía nada de ella, y esta mañana llegó una carta de mi niña tan suya, y allí me cuenta con detalles que es lo que pasó. Son nueve lunas, son nueve lunas, nueve lunas esperando para que vuelva de amor, son nueve lunas, son nueve lunas, nueve lunas esperando para poderle curar su corazón. Dijo que al llegar allí se descubrió con tanta gente inteligente, que conoció muchos amigos y un día se enamoró, que se entregó sin pensar más ni que creyó que la amaría para siempre, pero al saber que ella esperaba un hijo de él, la abandonó. Al no saber cómo contarme la vergüenza que sentía fue creciendo, que no sabía nada de ella. Son nueve lunas y el fruto del desamor al fin llegó, todos mis sueños se perdieron, soy empleada de tiempo completo, perdón te pido si no me respondes, no entiendo. Tu cuarto sigue igual y nuestra casa aún te están esperando, aún las noches te veo corriendo y te escucho jugar. Estoy armando la clínica que guardé cuando creciste, soy tan dichoso se me fue una hija y ahora vuelven dos. Son nueve lunas, son nueve lunas, nueve lunas esperando para que vuelva mi amor. Son nueve lunas, son nueve lunas, son nueve lunas esperando para poder repurar su corazón. son nueve lunas, son nueve lunas son nueve lunas. son nueve lunas, son nueve lunas mi gran amor. Aplausos Gracias Darío Gracias Maestro Gracias a toda la banda Gracias a Darío Zarco Y su grupo Cali Enormemente, bueno, orgullosísimo De que estén aquí con nosotros en Onda Tropical Bueno, muchas más gracias, los agradecidos somos nosotros Y bueno, ojalá que se pueda repetir Seguramente que sí ¿Querés decir algo, papi? Que no hiciste nada en toda la tarde No, solamente agradecerte a vos A toda tu producción por el aguante Por el cariño A Oscarcito, gracias por confiar en Grupo Cali A Parulo Producciones, al amigo Dani De Melodía Callejera, a todos los chicos ahí de la repartilla También muchas gracias por la buena onda Y por el respeto que nos brindaron Bueno, hacemos un favor, ya que no hiciste nada No te vi, no sé Que eso es donde estaba yo Decí, vamos a la pausa en Onda Tropical TV Y ya volvemos, dale Vamos a la pausa en Onda Tropical Ya volvemos Aplausos, vamos, dale Pausa y volvemos Nos vamos a la pausa Ya volvemos Y en alto y pegado